¿Qué estáis diciendo, gitano? La verdad, nomás, que tú soy hija de gitano. Así que ya no tenés que meterte más en mi relación con la Javiera. Pero, Blanco, eso no puede ser. ¡Puta! ¡Y tratando de embolinarme la perdía, mío! Mi papito, mi papito es más chileno que los porotos. No hables de cera. No, Ophelia, yo no mentiría con una cosa así. Tu padre, el baldomero, es mi tío Espiro. El hermano desterrado del rey Melquiade. Y tú soy mi prima. Ya, prima tuya, ¿de dónde? Ya, no hables más tonteras, gitano mentiroso. Javiera, mírame a los ojos. ¿Me estoy mintiendo? Yo te juro por ese hijo que te vaya ahí, que estoy diciendo la verdad. A ver, piensa, Ophelia. ¿Alguna vez el baldomero te ha hablado de su pasado? ¿Conocí a algún pariente? Bueno, yo siempre sabía que mi papito es solo nomás. Tenía a mi mamita, pero ella murió, ¿por qué? Entonces lo que estoy diciendo es cierto. Pero es que no, no porque a mí mi papito no me haría una cosa así tanto... ¡Pero lo hizo! Y yo lamento tener que haberte lo dicho de esta manera. ¡Ophelia! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Véngale abajo que esté solo! ¡Déjame! Veni no baba, besa mansaba, bacana de plazo de calcera. Veni no baba, besa mansaba, bacana de plazo de calcera. Veni no baba, besa mansaba, bacana de plazo de calcera. Veni no baba, besa mansaba, bacana de plazo de calcera. Está exquisito el pavo, ¿cierto, muchachos? Sí, está exquisito. ¿Tú cómo lo encuentras, Mirko? Está muy rico. Yo, la verdad, que hace tiempo que no comía algo así. Claro, si ustedes con mucho una vez al mes te le dan un churrasco a la paila. Por favor, Adela, córtala. No hay una cuestión, señora Adela, usted está equivocada. Nosotros los gitanos tenemos una cocina muy variada, ¿sabe? Nosotros cocinamos de todo, ¿no, Mirko? Sí, es verdad, la comida gitana es muy rica. Claro, esto en tu casa, pues, mi hijita, que viven como cristianos, pero en una carpa. Adela. Mirko me va a enseñar a cocinar alguna comida gitana. Niñitos envueltos, por ejemplo. Mi idea es cuando vivamos juntos, mezclar las dos cocinas. Eso cuando tengan con qué parar la hoja. ¿Cómo piensas ganarte la vida, Mirko? Bueno, yo soy un gitano bailero, pero pretendo terminar el colegio y tener una profesión. Las cosas de la vida, ¿no? Crear una niñita en la monja para que termine viviendo de paila. Es casi un chiste. Ya, por favor, Adela, córtala. Mirko, sabe que estaba todo muy rico, pero yo me tengo que ir. Pero, Mirko. Es que es tarde. Sabe que para mí también es tarde y yo me voy a ir. No, no, pero tú no tienes por qué irte. Yo te voy a dejar. Debleo, gracias. Bueno, la comida terminó como usted quería, mamá. Estaba todo muy rico. Chao, perrito. Era eso lo que querías, ¿no? Por fin llegaste, Rafael. No sabíamos dónde te habías metido. Papá, ¿te pasa algo? Eh, no. No, no me pasa nada. ¿Estás así por los escuderos? ¿Por los escuderos? Sí. ¿Cómo? Bueno, yo, yo, ya tengo todas mis cositas listas ya, entonces me voy nomás. Oye, escudero, si tú quieres te puedes quedar y irte mañana por la mañana. No, no se preocupen. ¿Por qué no duerme en uno de estos sillones? Yo le presto una frazada. Ay, me déjalo. Por fin este hombrecito sabe lo que tiene que hacer. No, no se preocupen por mí. Si yo ya sé dónde voy a quedar a dormir. No, no traten de detenerme, ¿ya? Nadie te está deteniendo. Así que puedes irte. No, sí sé, don Rafael. No se preocupen. Ya, escudero. Bueno, cuídate mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. Bueno, suerte. Sí. Bueno, sea Victoria, usted también, cuídese mucho. Cuide su salud, que es lo más importante, ¿me entiende? Usted ya sabe, ya pasando agosto está al otro lado. Si tiene, yo a usted lo voy a echar muchísimo de menos. Y sobre todo esas cazuelas de gallina tan ricas que me hacía usted. Cuídese mucho. Mucho quiere, por favor. Chao, joven. Chaelito. Bueno, y usted también, jefe, cuídese muchísimo. No te preocupes por mí. Sí. Oiga, don Rafael, sabe que nosotros igual tenemos un asunto pendiente, ¿me entiende? ¿Un asunto pendiente? Sí. No, escudero. Entre los dos está todo dicho. ¿Está claro? Bueno, yo igual voy a hablar con usted mañana en la oficina porque tenemos que arreglar una cuestión. Bueno, y... Nada, pues, buenas noches. Muchas gracias por haberme aceptado como parte de su familia. Está bien. Ah, por fin se fue esa peste. ¡Gamilo! Oiga, no se me haga el sordo. Y ábrame la puerta, oiga. Primero que hablan los dos. Sarsán, paisano, Feli. ¿Y dónde está ese viejo mentiroso, hija? No sacaná con negarlo porque yo sé que está por aquí. Tu papá todavía no ha llegado, pero si quiere esperarlo, yo creo que a esta hora ya está por llegar. Ay, ¿cómo le cuidan las espaldas? Claro. Es que ahora son tan cercanos los dos, ¿no? Es algo que yo le agradezco a tu papá porque, aparte del padre Juan, no hay otro chileno en todo mejillones que haya tratado tan bien a un gitano caído en desgracia como yo. Ya, oiga, no me hable tanto que me embolina la perdió. Si yo ya me enteré de todo, ¿sabes? Así que dejémonos de secretito de una vez por todas y hablemos con la verdad, ¿ya? ¿Y de qué secretito me estáis hablando? ¿Cómo? Usted no sabe. Lo único que sé es que si no hablamos más claro nos vamos a poder seguir conversando. A mí no me gustan los acertijos. Bueno, usted tiene tanto derecho como yo a saberlo porque igual le incumbe. Lo que pasa es que usted con mi papá... Y no molestís más a Melquiere. Si tenés algo que decir, dímelo a mí. Juan, pasa, pasa. Disculpa que haya venido a esta hora, Yovanka, pero no podía esperar. Podemos hablar un momento. Ah, sí. ¿Qué tenés que hablar conmigo? ¿Pasa algo malo? Quiero saber si tú escribiste esto. Pero... ¿De dónde sacaste esta carta, Juan? ¿Por qué tiene mi firma? Bueno, por eso vine a hablar contigo. Esa carta la tenía guardada Rafael. Se supone que tú se la enviaste a Laszlo cuando pensabas irte con Rafael hace 25 años. Disculpa. Laszlo, cuando lea esta carta yo voy a estar lejos. Espero que entienda que si me voy de este modo no es por despreciarte como esposo, sino porque quiero aprovechar que el paisano Rafael Domínguez se enamoró de mí y yéndome con él voy a poder tener mucho dinero y voy a conocer lugares que nunca conocería si me quedara a tu lado. Tú sabes que yo siempre he querido conocer el mundo, que tengo ambiciones. Y esta es la mejor oportunidad que tengo. No crea que he puesto mi corazón en este chileno. Al contrario, solo lo estoy usando para poder irme lejos y tener a quien echarle la culpa cuando mi padre descubra que me fui sin permiso. Voy a aprovechar de sacarle a este paisano todo el dinero que pueda y después lo voy a dejar porque lo único que siento a su lado es... ¡Asco! En todo caso, creo que vale la pena el sacrificio. Confío en que me guarde el secreto y que encuentre otra novia que te haga feliz. Jovanca. Que Dios me castigue con lo que más quiero en el mundo, si te miento, Juan. Esta carta, mamía, te lo juro por la santa Sara. Yo nunca habría firmado una cuestión así. Pero entonces, ¿por qué tiene tu firma, Jovanca? Según Rafael, esa es la razón por la cual no se fue contigo y por la que se siente engañado y no es para menos. Pero que yo no entiendo, Juan, ¿sabí? Es verdad que yo le mandé una carta a Laszlo. Yo le edité a Bardomero una carta, ¿sabí? Porque yo en esa época, bueno, no sabía leer ni escribir, pero la carta que yo le edité es otra, Juan. Mira, aquí la tengo. Y es bien distinta, ¿sabí? Léela. Laszlo, cuando leas esta carta yo voy a estar lejos. Dios, no piensas que me voy por despreciarte, sino porque mi corazón pertenece a otro hombre. Por desgracia, no es un gitano, pero lo amo. Y por eso me voy lejos con él. Sé que lo que estoy haciendo no es digno de una gitana. Pero si no lo hago, sé que voy a lamentarlo por el resto de mi vida. Amo con toda mi alma a Rafael Domínguez. Y me voy con él para que mi pueblo ni mi familia puedan separarnos. Ojalá puedas entenderlo alguna vez cuando de verdad descubra lo que es el amor verdadero. Te ruego que guardes este secreto y no le digas nada a mi padre. Yo le voy a escribir a él más adelante. Y le voy a tratar de explicar todo. Te quiero mucho, Jovanca. Esa fue la carta que yo le edité a Valdomero, ¿sabí? Pero ¿por qué entonces tú tienes la carta que le editaste a Valdomero y si era para Laszlo? Bueno, es que todo eso es muy raro, Juan, ¿sabí? Esa carta la encontró la María Salomé arriba, en su pieza, pero no sabe de dónde salió. ¿Y tú me decís que esta carta es la que tenía Rafael? Sí. Él me la pasó para demostrarme que... que no fue él el que te engañó y que es inocente de todo lo que tú lo culpas. Bueno, yo, yo no sé lo que está pasando, de verdad, ¿sabí, Juan? Porque, créeme, yo, esta fue la carta que yo le edité a Valdomero. Esta, yo no sé de dónde salió, ¿eh, verdad? Yo amaba a Rafael Domínguez y eso fue lo que yo le pedí a Valdomero que escribiera en esta carta. Eso fue lo que él escribió. Esta otra carta, yo no sé de dónde salió. Por favor, Juan, tenés que creerme, ¿eh, verdad? Qué bueno que hayas llegado, papito. Así hablamos los tres de una vez por todas con la verdad. Bueno, yo no quiero meterme en esto. Yo sé que ustedes tienen su intimidad y que tienen que hablar sus cuestiones. Yo mejor salgo a caminar. La noche se ve bien bonita allá afuera. Sí, yo creo que es lo mejor, que nosotros solo podemos hablar más tranquilos. No. Usted no sabe nada de equipo, gitano. No, vamos a hablar los tres de una vez por todas con la verdad. Pero, perdona, paisana, pero el paisano es tu padre y... Sí, yo sé que él es mi padre. Pero además de ser mi padre resulta que... Por favor, Ofele, por favor. Yo sé que me he equivocado en irida contigo. Pero, por favor, no me hagas esto. Deja que Melquiere se vaya. Ahora sí. Te escucho. Supe toda la verdad. Y me enteré de la peor manera, ¿sabes? No fue nada por su boca. El branco me lo dijo. Papito. Es verdad que usted es gitano. Sí, Ofele. Es cierto. Me hubiera gustado que la comida hubiera terminado de otra manera. Lo siento. No te preocupes, Rosario. Yo... Yo, bueno, sé cómo es tu mamá. Sabía que... No, Javier, eso es por nosotros. ¿Salsán branco? Salsán milco. ¿Le pasó algo a Ofele? No, lo que pasa es que salió y todavía no vuelve. Se ven lindos. ¿Lo encuentras? Sí. Bonito. Algún día nosotros vamos a estar así. Juntos. Tranquilos. Y esperando guaguitas. ¿Guaguitas? Sí. ¿No te gustaría? A mí me encantaría. Sí, me gustaría ir. ¿Vamos? ¿Sabes qué? Yo, la verdad, prefiero volver a un demo... A mi carpa. No quiero tener problemas con mi papá. Bueno. Como quieras. Sueña conmigo. ¿Tú también? Yo sabía los problemas que me iban a causar lo que estaba viviendo con tu madre. Pero es que yo estaba tan enamorado. Nunca pensé que uno podía llegar a querer tanto a alguien. ¿Y por qué no hablo con la gente de su campamento? Si estaba tan enamorado, tendrían que haberlo entendido. La cosa no es así entre los gitanos. Si un gitano decide hacer su vida al lado de una chilena... Bueno, eso los gitanos no lo aceptan. ¿Y qué pasó entonces? Tuve que irme. Olvidarme que alguna vez había sido gitano. Y convertirme en el chileno que soy. Olvidarme de mi nombre, Spiro Antich. Y convertirme en el que tú conoces. Madro Mero Lillo. Yo no sé si toda esta cuestión es una pesadilla... ...de la que de repente voy a despertar como de un mal sueño. No, no, no. Es la verdad, Ofelia. Y ese todo eso... ...por amor. ¿Amor? ¿Amor le llama a usted a haber tenido a su hija la vida entera engañada? Tantas cosas que yo nunca me he explicado de mi persona, oiga. Y ahora recién a estas alturas voy a venir a entenderla. Ese amor a la libertad tan empecinado mío... ...de ahí debe venir, pues. Bueno, yo sé que... ...que no tengo derecho a pedirte esto, pero... ...¿me podés perdonar? No. No sé. No sé. Si alguna vez lo voy a poder perdonar. Es muy lamentable para mí haberme pasado la vida entera engañada. Además... ...usted no es carmienta, oiga. Porque Melquiades tampoco lo sabe, ¿no? Y eso que vive aquí bajo su mismo techo, oiga... ...con razón esta porquería pasaba llena y gitano. El Branco lo sabe. Y Yovanca también. Ellos han sido... ...tan buenos conmigo. ¿Y por qué no se lo dice a Melquiades? Y a la señora Pazca. Ellos se merecen saber la verdad. Pero, Ophelia... No, papito. No es así. Y yo no sé si lo voy a poder perdonar, ¿sabe? En realidad, usted... ...se transformó en un... ...extraño. ¿Sabes que aunque me duele el alma decirlo... ...es como si me hubieran avisado... ...que mi papito ya no está? Buenas noches. Señores, Piro. Pá, pensé que estabas durmiendo. No. Y tengo la impresión de que esta va a ser... ...una de esas largas noches. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada que tenga que ver conmigo directamente. Aunque en realidad sí. A ver. ¿Me lo puedes aclarar un poco? Porque... ...no entiendo mucho. No eres el único que no entiende. Se trata de un malentendido... ...entre mi hermano Rafael y Yovanka. Un malentendido que lleva algo así como 25 años. Y que no sé por qué extraña razón... ...yo me siento con el deber de aclarar. Aunque eso signifique que... No debo pensar en eso. A ver. Sigo sin entender nada. Se supone que eres tú el que tiene una relación con Yovanka, ¿no? Y que a raíz de los últimos acontecimientos... ...ella y tu hermano... ...otra vez se distanciaron. Es... ...bastante más complicado que eso, Simón. Aunque quizás no. Quizás es mucho más simple de lo que yo pienso. No sé. Prefiero no decirte nada más ahora. ¿Qué estáis haciendo acá tan solo y tan tarde? Ya no quiere a nadie dando vueltas en el campamento. ¿Qué crees que estoy haciendo, Estefan? Estoy pensando... ...en cómo salir de todo lo lío que tiene este campamento. Yo me preocupo de la gente. Y si el Merquíades sigue poniendo esa cara de cordero degollao... ...pensando que lo van a dejar volver al campamento... ...¿cómo me voy a quedar tranquilo? Todo sería tan fácil si no tuvierais problemas con la policía. Eso no es que te haces una de las dudas sobre ti, pre. ¿Y tú pensáis lo mismo? ¿Por qué todos tienen que ser tan reporciados en este campamento? Yo ya le he dicho cuántas veces... ...que no tengo nada que ver en ninguna cuestión mala. El problema no soy yo. El problema es el Merquíades. Pero ya creo que tengo la solución para eso. Se avisa ya, Belpel. Si el Merquíades no quiere alejarse de Mejillones... ...entonces lo vamos a los otros. Trata nomás que haga un par de movidas... ...para demostrarle al inspector mi inocencia. En cuanto esté listo a eso... ...levantamos la carpa mierda... ...y dejamos a ese gitano infame en la maestranza. Pero eso es muy fuerte. Yo sé que el Merquíades ha hecho varias cosas malas... ...pero... ...dejarlo solo y sin preguntarle nada. Estefan, el Merquíades... ...que se pudra. A ese gitano hay que hacerlo morder el porbo. Es la única forma... ...de liberarlo de él para siempre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita! Ya, ¿por qué traía esa cara tan seriota hasta ahora, Amale? Si es por mí... ...yo llegué a la hora que te dije a la María Salomé, testigo. ¡Istina, Amale! María Magdalena, bilirano. Ah, si yo estaba despierta cuando tú llegaste, María Magdalena. No es de eso que quiero hablar con ustedes, ¿saben? Lo que yo quisiera que me explicaran... ...usted de todo... ¡Debla, usted de todo! ¿Cómo llegó esa carta? Que encontró la María Salomé en su pieza... ...y quiero la verdad. Ay, escucha, tía, ya. Pues no me gusta verla así. ¿Y cómo querés que esté, pues, muñequita... ...con la media destapada de olla de anoche? Bueno, tía, yo sé que no fue la manera más bonita de enterarse... ...pero si era así, era mejor que lo supiera, ¿no cree? Medio balde de agua fría. Imagínate, po. Venir a enterarse ahora a esta altura de la vida... ...que tu papá no era lo que tú siempre creías que era. Y yo... ...yo ni siquiera me llamo Ofelia Lillo. Ofelia Antich. No suena mal. Ya, no te hagáis la chistosita. ¿Sabés qué es lo que a mí me da rabia? Y me duele tanto... ...haber estado engañada la vida entera como una cabra chica. Ay, tía. Yo también estoy muy impresionada con esto que pasó. Pero usted tiene que tratar de entender a su papá. Él es gitano, piensa de otra forma. No creo que lo que haya hecho, lo haya hecho para hacerle daño. Yo creo que lo hizo por olvidarse de su pasado, nomás. Pobre viejito, ¿ah? ¿Cómo habrá sufrido, oye, guardando ese secreto la vida entera? Sí, pues, tía. Y por eso él es así, tan raro, tan como distante. Yo creo que usted tiene que tratar de entender. Si usted tiene sangre gitana, igual que él. Sabía una cosa, muñeca. ¿Sabís que yo siempre, en el fondo, siempre me sentío distinta a las mujeres de este pueblo, po? Esas ansias de libertad que siempre sentío. Como que me dan ganas de partir para donde usted da vuelta, po. Eso debe ser la sangre gitana, digo yo. Sí, pues, tía, eso debe ser. ¿Y qué se siente ser la sobrina de un rey? ¿Te imaginas ya a esta altura saber que una perteneció siempre a la realeza? Ve, tía, que no era tan terrible. Pucha, ahora vaya, vaya y hable con su papá. Él debe estar muy triste por todo esto. Bueno, ahí estoy esperando. Ya, yo no tengo ni idea de qué estoy hablando, Male. ¿Qué carta jueza que encontró la Salomé? ¿De dónde? No sé. ¿Y tú, María Magdalena? ¿Sabís de dónde salió? Ya, Male, yo sí sé. Esa carta me la dio el Claudio, el Claudio Gaete. Sabí que yo te la iba a mostrar a ti, pero yo no había encontrado un momento. Es muy importante, Male. Eso no importa. Pero, ¿por qué ese chileno tenía una carta que yo escribí hace tantos años? A ver. Es que sabí que, bueno, este Claudio la encontró en un escritorio que fue de la paisana Victoria. Uno de esos muebles que estaban aquí en esta casa y que tú le regalaste a los gitanos. Entonces, bueno, la paisana dela, juez lo compró. Y la carta estaba ahí adentro. Ya, pero ¿por qué la brujilda de la Victoria jueza a tener una carta tuya mala? ¿Acaso, juez, que tú la escribiste una? Yo, yo, esta carta, saben, era para otra persona. Pero es bien extraño que haya aparecido en un escritorio de la doña Victoria. ¿Estáis seguras que el Claudio Gaete la encontró ahí? Vea, Male, estoy segura. ¿Sabía una cosa? Él me contó que un día la encontró bien raro, así que la paisana Victoria llegara a su casa a tratar de recuperar el escritorio ese. Entonces, él como lo encontró, raro, juez dijo, yo no tengo que abrir. Entonces, jorzó, jorzó el escritorio, los cajones del escritorio. Porque no tenían la llave y con harta fuerza fue, lo abrió y encontró la carta adentro. ¿Cuánto firma? ¿Qué? Débla. Bien. Ni una palabra de lo que hablamos anoche, ¿está bien? Yo voy a tratar de averiguar por qué esta carta aparece, que no llegó a su destino. Ya está bien. Está bien. Ya, ahora que estamos solitas, saltarín la pepa, ¿de qué está ahí cuchichando con nuestra madre? Menas si te penas ni su acaná, ¿está claro? ¿Sabís María Salomé? Mi dey nunca ha guardado ni un secreto pa' losotras. O hay algo que losotras dos no tenemos que saber. Yo no puedo decir nada, ya le dije. Mi dey me pidió que yo no hablara y eso es justamente lo que yo voy a hacer, ¿está claro? Bueno, pero ¿pa' qué dice mi dey? So' tú, mislito, Jacobey. No, yo decía nomás porque, bueno, como ustedes en dos están tan llenas de secretitos. Ay, ¿sabís, Jacobey? Siempre ha sido así. Toda la vida. Mi dey le ha tenido más confianza a esta que a la supermoda. ¡Eso no es verdad, mamá! ¡Eso no es verdad! Ya, ¿y sabí qué? Se me acaba de escurrirse por qué María Salomé. Ahora yo sé, ¿sabí? Es porque tú, María Salomé, sos la hija verdadera de mi madre y no somos nada losotras. ¡Hijo joder! ¿Es verdad? Es lamentable, mi querido Watson. Yo no sé cómo, no se me había escurrido antes. Sí, ya, Jacobey. ¡Yo no soy hija de Rafael Domínguez! ¡Está claro! ¡Eso nunca! ¿Acaso tú también, Matalena, tú también pensás en esa cuestión? ¿Sabía una cuestión, María Salomé? ¿Ahora qué se lo dice? Bueno, puede que tenga razón, ¿sabí? ¡Ea! ¡Ea! ¿Y sabí qué? Está el otro dato de la fotografía. ¿Te acordáis esa fotografía que nos tomamos con tu madre y con mi papito Jairo, que para descanse te tenía a ti en los brazos, ¿te acordáis? ¡Huasito, Jaipe! ¡Es verdad! Artistar, mangue, fiorria, pero las verdades duelen. Y tú soy la hija de Rafael Domínguez, no somos nada losotras. Métetelo en tu cabeza de pollo. Discúlpeme, tío Espiro, pero es que su hija también me anduvo sacándome los choros del canazo, oiga. Ahí se puso a hablar más de los gitanos que si son aquí y allá y ella no sabe que por su pena corre sangre gitana. No te preocupes, Branco. Yo soy el culpable de todo esto. Yo hace años que debería haber acabado las cosas con Lofelia. Ella es mi hija y un padre y una hija no deben guardar secretos. Sí, pero es que yo me siento mal también, oiga. Uy, usted me lo da todo así, me da harta hospitalidad y mira yo cómo le pago. No, 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 Branco. Tú has sido un apoyo importante. Sin ti yo no sé qué habría hecho. Pero Santa Sara te mandó para cuidarme y para que yo entendiera que andar ocultando mi pasado no es nada muy bonito. Oiga, ¿y qué piensas hacer ahora? ¿Le vas a contar a mi madre y al tío Malquiade? ¡Juan! Hola, Yavanka. ¿Sarsán, cura Simón? ¿Y Juan no está? No, él no está. En este momento va camino a hablar con el obispo. ¿Con el obispo? Sí. Bueno, yo tengo que prepararme para hacer la misa. Así que, si me disculpas... Ah, te disculpo nomás. Sabí que yo voy a esperar aquí a Juan porque tengo algo muy importante que hablar con él. Si quieres puede volverlo en otro momento porque él se va a demorar un poco. ¿Tú creí? Bueno, está bien. Deblea. Adiós. Buenos días, jefe. Quiero decir, don Rafael, buenos días. Sí. Yo... Yo venía a hablar con usted de ese asunto pendiente que le dije anoche, ¿se acuerdan? Bueno, este, yo quería... Quería mostrarle esta cuestión, así. ¿Qué cosa? Es el detalle de toda la plata que usted me dé, jefe. La suma se llende a dos millones seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y un pesos. Por concepto de honorario e imposición. ¿Me entiende? La suma se llende a dos millones de pesos. Padre Juan, adelante. El señor obispo lo está esperando. ¿Cómo que yo te llevo todo esto? Sí, pu. Usted me dé toda esa cuestión. Si usted me despidió a mí, entonces me tienen que pagar el salario, las vacaciones, el desahucio, los meses por año. Obvio. No tiene nada de obvio, escudero. Tú no mereces nada. Claro que me lo merezco. Me lo merezco. Se sale aquí clarito en el código del trabajo. Clarito. Además, lo mínimo que yo me merezco es un trato digno de usted. ¿Trato digno? ¿Pero de qué me estás hablando, escudero? ¿Cómo se te ocurre? Te traté prácticamente como un miembro de mi familia, como si fueras mi hijo. Ay, ¿de qué sirvió toda esa cuestión? ¿Ah? ¿De qué sirvió? Si también había pensado en no cobrarle ni un peso la plata que usted me debe, pero después me puse a pensar mi la tontera de quererlo yo a usted como si fuera un padre, cuando usted en mi primera debilidad se aprovechó para olvidarse todas las cuestiones que yo había hecho por usted. Así que no sé nada, yo a usted me tendré que pagar toda la deuda. No, escudero, yo no te voy a pagar absolutamente nada. No seas sinvergüenza. Eres un traidor. Usted, usted también es un traidor, entonces. Usted también, usted, y si no me paga nada, yo lo voy a denunciar en la inspección del trabajo. ¡Denúnciame! No tengo ningún problema. Anda y denúnciame, pero ahora fuera. Ya, está bien. Está bien. Bueno, usted decide, o me paga toda mi deuda, o lo meto preso, escudero, pero sal de mi oficina ahora. ¡Sal! ¡Fuera! ¡Yuk! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo no soy tu hija, Ramón Dominguez! ¡Yo no puedo ser tu hija! Yovanka, esposa mía, sé que no me queda mucho tiempo en este mundo. Valga esta foto como recuerdo de nuestro momento feliz. Cuida a nuestra hija y, sobre todo, cuida a María Salomé. ¿Tú sabés muy bien por qué? ¡Ay, Dios! ¡Yo! ¡Yo no puedo ser! ¡Yo no puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Yo no puedo ser! ¡No puedo ser! ¿Pero qué estás haciendo en mi casa, gentana del demonio? ¿Vienes a reírte de mí ahora, después de lo que le hiciste a mi hijo apartándolo del camino de Dios? No, no vine a hablar de Juan Quiero saber, ¿cómo llegó esta carta a tu mano? ¿Y por qué la guardaste durante 25 años en tu escritorio, a ver? ¡Venino, baba, me salvó a Saba! ¡Arcana, me plazo, me cancela! ¡Venino, baba, me salvó a Saba! ¡Arcana, me plazo, me cancela!